Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing, hoy les traemos un set de figuras de Jaxpacific en su línea World of Nintendo, esta nueva línea pues trae dos modalidades de figuras, unas de 4 pulgadas y otras de 6 pulgadas como pueden ver, hoy les traemos a Bowser, Donkey Kong y Yoshi, estas figuras rondan las pequeñas, más o menos los 11 dólares y las grandes cuestan desde 16 dólares se consiguen más o menos en Ebay con relativa facilidad, nada pues empecemos, las figuras pequeñas pues vienen en este blister, como ya se ve, incluyen un accesorio misterioso, pues el blister no es nada del otro mundo, incluye aquí las otras figuras de la línea que han salido en esta ronda, muestra pues los puntos de articulación, que para este caso son 5, Mario y Link deben tener un poco más, pues nada, procedamos a abrirla. Pues como pueden ver, tiene una calidad decente digamos pues para el precio que te, que, al precio al que están en venta, no observo pues mayores, mayores deficiencias en la pintura, me parece que está, que es del todo correcta, pues si se observan unos detallitos, pero pues nada, nada notable pues en la figura, cuenta los brazos se pueden mover de esta manera y de esta otra, los puntos de articulación digamos tienen cierta libertad, pues aunque no esperemos pues tampoco mucho, dado que pues, Yoshi tampoco, por la misma forma no es una figura que, de la cual podamos esperar mayores articulaciones, ¿no? El accesorio misterioso, es esta cajita, que viene envuelta, Yoshi, no tiene mayores pretensiones, es plástico, pues bueno, es Yoshi, vamos a empezar a abrir las demás figuras, o sea, dejarlo por aquí, es el Donkey Kong, las figuras de mayor tamaño, pues vienen en una carga mucho más grande, con mucho más calidad, digamos, tienen vueltas en un blister bastante, bastante voluminoso, por llamarlo de alguna manera, pero pues deja ver que las figuras de entradas tienen una muy buena calidad, y pues por el precio pues no me parece que, que esté para nada mal. Lo mismo, la misma información más o menos que este, de Yoshi, este cuenta con diez puntos de articulación, como pueden ver, un set de figuras que ya hemos visto, entonces bueno, ya vamos a abrir la mezcla. Después de desencajarlo un poco, bueno, estamos viendo aquí por fin a Donkey Kong, una figura bastante más grande que la Yoshi, digamos, en volumen. El material está, pues es un plástico, pues digamos, de una calidad decente, no muy pretencioso tampoco, pues igual por el precio que, que, del que hablábamos, pues no me parece que sea, que sea mal pues, mmm, tiene muy buenos detalles, digamos, no se le alcanzan a ver las encillas, los dientes, el pelo, la figura, el material de articulación, pues, eh, tiene un rango amplio, digamos, las figuras, eh, tiene esta articulación en el torso, que muchas figuras suelen tenerlo, y, las articulaciones las siento un poco flojas, quizás, eh, debieron haberlas hecho un poco más, 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 mmm, firmes para que pudieran mantener otras pozas, pues que, pues digamos, la figura pesa un poco. Entonces, después de cierto tiempo seguro se, se empezará a, a desajustar por su cuenta, pues, no, no mantendrá las pozas con la misma fidelidad. Pero igual, pues es una figura bastante bonita, no, no encuentro mayores, mayores deficiencias tampoco en esta, en esta figura. Tiene un buen tamaño y, y se siente muy bien al lado de Yoshi. Tornámoslo por este lado, y vamos, a terminar de abrir la de Bowser. La caja, pues, básicamente lo mismo, arrojamos a Bowser, información, este cuenta con nueve puntos de articulación. Y, pues, vamos a abrirla y, la miraremos en más detalle. Bien, pues, este es Bowser, eh, 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 como es, más o menos del mismo tamaño de Donkey Kong, como les comentaba, un poco más alto, quizás. Mmm, la materia de articulación, pues, está muy bien. Tiene, tiene una doblada de articulación en los brazos, una en la muñeca, en la cabeza no tiene articulación, en las piernas, en la cola. Eh, pues, mirándola por encima, no tiene, no tiene muchas deficiencias en la pintura, pues, sí, quizás unas muy notables en los, en los, en las puntas del caparazón. Y, una en la boca, y la mayor deficiencia que le encuentro, pues, es esta que, que parece una lágrima que le estuviera saliendo a Bowser. Pobre Bowser, parece que ya Mario lo hubiera agarrado a golpes, pero, pues, recién lo sacamos de la caja, todavía no había oportunidad para eso. Entonces, eh, esto es como un poco gracioso en el encuentro. No llores Bowser, no llores. Mmm, nada, pues, en materia de plástico, pues, es el mismo plástico que los venían manejando para Donkey Kong. Eh, no es un plástico, pues, digamos, de una calidad bastante, pues, bastante notable, pero, pues, no, no, no está mal tampoco teniendo en cuenta el precio. Si, en materia de articulaciones, pues, no esperemos la gran cosa, pues, por el mismo cuerpo que vamos a hacer, pero, pero, digamos, cumple con lo prometido. Mmm, nada, pues, ahora vamos a compararlo con otras, con otras figuras de Nintendo de otras líneas y ya les muestro. Y, bueno, estas son, este es el, el Figuarts Mario de Bandai y este que tenemos por acá es el Nendoroid Luigi de Good Smile Company. Eh, más o menos el tamaño, son, están a la escala, digamos, real de, de las figuras de Jax Pacific que vimos más en el unboxing. Eh, estuve mirando unas fotografías y el Mario de, de Jax Pacific es más o menos el mismo tamaño de, del Mario de, de Bandai, lo cual es, es una buena alternativa si no quieren comprar el Mario de Bandai, pues, que está un poco más caro y, la verdad, pues, cumple las mismas prestaciones. Mmm, el Mario puede montar a, a Yoshi como, como lo hace en el videojuego. Y estamos, digamos, a la misma escala que, que Bowser, digamos, que el Bowser que hemos visto en el juego de Nintendo 64 y, y demás juegos como Super Mario Land. Eh, dentro de Nintendo, pues, eh, ustedes ya lo vieron en el, en el, en el otro unboxing. Eh, están más o menos a la misma escala también. Aunque la proporción, pues, como ustedes ya lo vieron, es un poco diferente. Eh, nada, pues, para finalizar, pues, quiero decir que estas figuras de Jax Pacific, por el precio, son una muy buena alternativa, digamos. O sea, no les encuentro mayores deficiencias y creo que por el precio están bastante bien. Y, y, pues, si vamos a tener en cuenta lo cual, puede costar un Donkey Kong de este tamaño, o figura hecha por Bandai, pues, creo que, creo que, que se, se justifica tener esta alternativa. Creo que lo encuentro bastante bien y, y, lo recomiendo yo. Yo creo que lo recomiendo para, pues, todos los fans de Nintendo que, que quieran tener su colección de Mario. Y, pues, nada, este fue el, el unboxing de, de estas tres figuras. Eh, espero les haya gustado y, pues, nos vemos más adelante con más unboxings. Tengan un buen día. Hasta luego.